Arratxan León, Ongi, Etorriac, Isan, Estropa, Daren, Erroncara. Un año más estamos aquí en el Hotel Carton de Aranzazu Hoteles. Buenas tardes a todos y gracias por venir. Vamos a comenzar el acto previo, el que precede a lo que es la regata en sí, que nos va a llevar hasta el próximo viernes, 7 de abril a las 6 y media, pero, como ya sabéis, antes se tiene la tradición de hacer y de lanzar este desafío. Un acto tradicional, tan tradicional como la propia regata lo es, porque ya sabéis que desde 1981, en aguas de la ría de Bilbao, tenemos dos tripulaciones, dos universidades, representando a la Universidad del País Vasco, la Escuela de Ingeniería, para ser más exactos, y también la representación de la Universidad de Deusto. Tenemos ahí esta pelea, que es una pelea también muy deportiva, aunque en algunas ediciones de las más recientes hemos tenido mucho pique, ya veremos qué es lo que ocurre este año. Tenemos esta regata que transcurre por la ría de Bilbao, como decimos, en esas aguas renovadas, gracias también al consorcio, que es uno de los grandes apoyos, el apoyo de esta regata, y, por supuesto, el PRI, que es el club promotor de la regata de Deusto e Ingenieros. El premio que hay en sí no es nada metálico, lo único que tenemos es esa bandeja que he echado un vistazo yo antes, y no sé si para picar un poco a Ingenieros les diría que a Deusto ya no le va a quedar espacio para inscribir sus títulos, porque la verdad es que han ganado por clara mayoría, así que no sé si partirán como favoritos. Y, como siempre, para empezar este acto, saludamos e invitamos al escenario a José Mario Grostiaga, el presidente del PRI de, como decíamos, club promotor de la regata de Deusto e Ingenieros. José Mario, adelante. Gracias, Cristina. Voy a sacar mis apuntes. Son muy pequeñitos. Esto es todo. Bien, en primer lugar, agradezco a todos ustedes por su asistencia a este acto, que es parte importante de la serie de eventos que componen la regata de Ingenieros de Deusto de cada año. Agradezco también, muy especialmente al Consorcio de Aguas Bilbao Vizcaya, que es nuestro sponsor titular, por su infatigable apoyo a la regata desde hace más de 20 años. Este consorcio, que hace seis días, ha celebrado su 50 aniversario. Y agradezco especialmente al Grupo Aranzas Hoteles por su hospitalidad, como se demuestra en este acto, y por su patrocinio. El año pasado, las embarcaciones de Deusto y de Ingenieros realizaron una regata muy buena, tan buena, tan buena, que ambos batieron el récord absoluto de tiempo que estaba desde muchos años atrás. Es decir, no ganaron los dos, pero sí los dos batieron el récord. Lo que ocurre es que uno batió el récord más que el otro, y ese que batió más que nadie era el equipo de Deusto. En consecuencia, el equipo de Deusto se apuntó una victoria más, con ello pone el tanteador en 22-14, creo recordar, que es bastante diferenciada, pero que refleja la situación tal y como está hoy día. Entonces, ¿qué es lo que hay de nuevo? Pues, en principio, la regata no tiene más cambios, no hemos hecho nada nuevo, simplemente volvemos... Bueno, hay que explicar. Este año no va a ser ni el Domingo de Ramos ni el Jueves Santo, que tantas veces se ha hecho, sino que va a ser el Viernes de Pasión, que es el viernes de la semana anterior a la Semana Santa, que cae en 7 de abril, y encima se va a celebrar a la tarde. Todo esto, tras de muchas discusiones y negociaciones, pues hemos llegado a este acuerdo. Solo que tampoco es novedad, porque me dijeron, pero ¿cómo en viernes? Bueno, mira, en viernes, esta será la décima regata que se celebre en viernes, aunque nadie se acuerde de ello. Será la décima, y la décima regata es el 27%, creo, de todas las que se han recibido ingenieros. No sé. Y entonces, el 27% ha sido en viernes. Y a las seis y media de la tarde, pues también. Ha habido otra que se celebró. La segunda, en el año 1982, se celebró a las seis de la tarde. Luego no se continuó más, porque parecía más favorable hacerlas por la mañana. En fin, esas son las cosas quizá que puedan ser un poco distintas con respecto a otros años. En cuanto al acto en sí, el desafío, es una cosa de honda tradición antiquísima en la humanidad, que es, ya se llevaba mucho en los siglos XVIII y XIX, cada vez que uno sentía que había sido vencido, ofendido, humillado, o cualquier cosa más fútil, fútil, Entonces, se enfadaba mucho y desafiaba al contrario. Desafiaba al contrario, a un duelo, a sable, a pistola, a lo que sea. Y los pasos sucesivos eran, primero, tirarle un guante. Segundo, nombrar unos padrinos que lo representen. Y tercero, enfrentarse en lo que se llamaba el campo del honor. En este caso, el guante lo hemos sustituido, como más propio, por un remo. Hombre, no se lo tiran a la cara porque podría ser dañino, pero el remo sustituido al guante. Los padrinos están aquí. Cada uno de ellos representa muy dignamente a cada uno de los clubes que compiten. Y el duelo, el duelo, el día siete, a las seis y media de la tarde, todo el mundo al cuartel a la ría, a ver qué pasa. Y yo no sé qué, creo que no hay nada más que decir. Simplemente, destina y continúe el acto. Bueno, pues, ahí estaban algunos datos de esta edición, que es la número 37 de esta regata de ingenieros de Usto. Y vamos a pasar ahora a conocer a quienes representan a las distintas universidades. Es curioso porque, bueno, ellos reman, bogan en la tomatera en de Usto, pero en este caso, en esta regata universitaria, se enfrentan. Vamos a conocer, en primer lugar, a Íñigo Fuertes, que representa a la tripulación de ingenieros. Íñigo... Estudia Ingeniería Marina, además, por supuesto, en la Escuela de Ingenieros de la Universidad del País Vasco. Y, como decimos, pues, pertenece a esa tripulación de de Usto, de la tomatera, donde también rema su, en este caso, rival ese próximo viernes, que es John García, y que el año pasado también estuvo John, Onguietorri. Y él es estudiante de Derecho Económico en la Universidad de Deusto. Bueno, pues, vamos a ir con esas preguntas. Lo primero de todo, vamos a empezar por John, que, en este caso, el año pasado también estuvo aquí, lanzando el remo. Y, como bien decía José Mari, el año pasado, ¿cómo recuerdas la regata? Porque fue rapidísima y, bueno, el campo de regatas estaba en muy buenas condiciones. Y no sé si este año casi tenéis más el reto de venceros, ¿no?, a vosotros mismos y conseguir otra vez la mejor marca. Pues, bueno, la verdad es que este año las condiciones de la RIA no creo que estén tan favorables como para poder hacer otra vez un nuevo récord. pero, desde luego, que lo primordial es ganar a ingenieros y, bueno, los récords se quedan en las vitrinas pero la victoria es lo que más nos importa. Muy bien, John. Y vamos ahora con Íñigo. Me pongo en este lado, Íñigo. Pasa aquí. No sé, noto bastante pique ya. Vosotros que, encima, entrenáis juntos, no sé si prácticamente a diario porque la vía al remeros es dura. ¿Cómo estáis de sensaciones? Porque ya lo indica esa propia bandeja que realmente es el premio pues 22-14. Ahí está, ¿no? Por lo menos poner una línea más para ingenieros. Sí, sí, se empieza a notar ya un poquito la tensión en el club y, bueno, la verdad que la victoria vendría muy bien pues para caer un poquito la boca porque el año pasado bueno, he tenido que aguantarle todo el año en el club pues el tema de la victoria, ¿no? Como nos restriega la victoria el año pasado pero, bueno, este año saldremos con más ganas y, bueno, a ver qué pasa. Muy bien, bueno, pues ahí están. Un aplauso para John García y Ñigo Fuertes. Y, como cada año aquí en el acto del desafío vamos a poner estas chaquetas del desafío que están aquí atrás con los colores distintivos de cada universidad y para ello pedimos que suban al escenario Rafael Garrazábal, Rafa Garrazábal de Derbi y Yolanda del Hoyo de Hoteles Aranzazu del Hotel Cartón hoy aquí. Lo que van a hacer Rafa y Yolanda va a ser, bueno, pues poner esas chaquetas del desafío que sin duda pues les quedarán estupendas a los remeros a John y a Íñigo y, bueno, pues cada uno con su color. Vemos a Yolanda que además ha venido muy de ingenieros de azul y ahí están esas chaquetas de Derbi pues que están vamos no sé si a medida Rafa vamos por aquí Rafa Garrazábal de Derbi a medida porque les quedan estupendas. Claro, claro. Tuvieron que pasar por la tienda por las esterillas les tomamos las medidas y a cada uno le confuciéramos la chaqueta exclusivamente para ellos. Esta regata que tiene su reminiscencia en esa regata de Oxford Cambridge nos lleva a Inglaterra no sé si tiene algo que ver el diseño de estas chaquetas. Pues mira, cuando nos hicieron el encargo para buscar una prenda distintiva para esta regata nos basamos en dos cosas en la regata de Oxford Cambridge y luego también en la tradición universitaria inglesa que es un poco el de la americana de este corte inglés con un bolsillo recto la solapa corta y demás y luego sobre todo el ribetito ese negro que le hemos metido pues para recordar un poco al estilo británico que tenían las chaquetas universitarias. Muy bien, pues ahí está Rafa García Zaval de derbi Yolanda del hoyo desde Hoteles Aranzazu desde el Hotel Carton no sé, casi os dan ganas de quedaros las chicos. Sí, 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 la verdad es que ya como guante. Bueno, están muy bien con ellas. Bueno, pues tomarán alguna fotografía y lo que vamos a dar paso ahora esta es la foto con Yolanda y con Rafa una vez ya con la chaqueta y deseando suerte vamos a conocer a los padrinos del desafío hemos pasado de las chaquetas del desafío a conocer ahora a los padrinos así que en primer lugar saludamos a John Ortuzar que es el padrino en este caso de la escuela de ingenieros John Arracha León Bueno, John Arracha León Arracha León Has venido de azul también o sea, algo hay Sí, sí Hombre, yo tengo que decir que tengo el corazón partido porque yo soy de la comercial de Deusto pero cuando me propusieron ser padrino de ingenieros me hizo muchísima ilusión porque en el palacio de Oscauduna que acabo de dejar todavía lo estoy dejando pues el acto de la entrega de los títulos de ingeniero ha sido el primero que se hizo de entregas de títulos que ahora se hacen muchos pero ha sido realmente un hito dentro de la historia del palacio la entrega de los títulos de ingenieros ya digo ha sido la primera facultad que lo hizo y no ha dejado de hacerlo hasta ahora por lo tanto pues me siento también muy vinculado a ingenieros y además yo creo que es una ventaja para mi tripulación porque bueno como conozco bastante Deusto yo creo que les daré algún consejo para saber cómo lo tienen que hacer muy bien que estaba preguntando yo no sé si presidente de Euskalduna Jaureguía del palacio Euskalduna lo ha dejado o no ha dejado lo estoy dejando parece que estás dejando algún vicio ¿cómo conllevamos el tema de la retirada? no, director director yo he sido director durante pues 21 años casi ya ha hecho 21 años y efectivamente lo estoy dejando con pues con no sé muy ilusionado porque yo creo que ha sido una etapa preciosa estoy feliz de de cómo se ha desarrollado creo que era el momento también estoy muy contento porque creo que era exactamente el momento de dejarlo y creo que estamos haciendo una transición muy buena y por supuesto que Euskalduna es mío bueno yo me siento Euskalduna y lo seré siempre y le deseo lo mejor y además estoy seguro de que Euskalduna va a tener una larguísima y brillantísima trayectoria que recasco fuerte aplauso para John Ortuzar y vamos a a invitar también al escenario al padrino en este caso de la Universidad de Deusto que es Josu Rutia presidente del Athletic Josu Arracha León Vaya Arracha León Universidad de Deusto el rojo nos va bien el rojo siempre está bien el rojo y blanco siempre está mejor pero cuando uno se pueda elegir el rojo o alguno de los colores está bien cuéntanos un poquito que te lleva como presidente de la Atlética a banderar a padrinar a la tripulación de la Universidad de Deusto cuál es ese vínculo bueno para mí es fácil vincularme sobre todo porque tendría que explicarme un poco pero aquí estamos todos mojarme en este tipo de situaciones es fácil porque todos somos del Atlético con lo cual bueno todo el mundo lo entiende bien de otra manera he estado muy vinculado a ingenieros porque he jugado 15 años de o 15 años de mi vida profesional he estado jugando ensambles que están muy cerca de ingenieros y sigo estando muy cerca de ingenieros y cada domingo sufriendo en otro rol diferente ahora mismo durante 6 años ahora y espero que sean 8 pero he nacido en Deusto hoy he vivido en Deusto y he estado matriculado en Deusto aunque no he sido un ejemplo de estudiante pero estaba allí con lo cual a la hora de elegir y por otro lado he sido un tío competitivo o sea el fútbol es competición y los retos me han gustado y bueno uno siempre llega en el mundo del deporte siempre llega no sé si a la cúspide o a zonas altas pues a través de ser un tío competitivo y creo que lo que demuestra esta regata es competición es intentar ganar desde una deportividad sana que es lo que tiene que ser el deporte y todo se englobando lo tolo pues creo que es muy fácil vincularme tengo que elegir aquello que que he estado muy cercano durante mi etapa profesional que es ingenieros que está muy cerca de San Mames o aquello que me ha visto nacer y que me ha visto crecer desde Eustó y a la que he estado vinculado en cuanto me ofreció desde una perspectiva así pues acepté y estoy encantado Te preguntaba John por ese retiro del Palacio de Euskalduna que va de manera progresiva yo si vivamos toda la semana en el EZAMA preguntando a los chavales que tal les ha venido el parón como lo ves tú yo pienso que si me dan a mi cuatro días seguidos en el trabajo digo que estupendamente Bueno lleva mucho trote la verdad es que realmente si vemos con un poco de perspectiva estos seis últimos años hemos estado en tres finales hemos estado en Champions hemos ganado en Supercopa hemos estado tres años seguidos en Europa eso solo se consigue estando de una manera permanente en un número de partidos que ahora no sabría decir exactamente pero casi casi llevamos jugando domingo miércoles domingo miércoles casi como los grandes de Europa con gente de aquí porque queremos hacerlo así y eso hay que valorarlo y es difícil que se cojan un respiro que disfruten y que cojan aire para los diez últimos partidos para ver si volvemos a entrar en Europa es de agradecer y antes se me ha olvidado un guiño también que yo creo que seguramente está a la hora de plantearme el tema de ser el paradigma de gusto bueno mi ama es de Lequeitio yo estoy muy bien con la Lequeitio Lequeitio es mar evidentemente y puedan pensar que se equivocan en ese sentido que yo pueda tener algún tipo de estrategia cercana al mar o que yo huela algo diferente que no es así pero bueno de cara a ingenier les puede poner algo nerviosos muy bien estáis un chai Lequeitio es que ricas con Yosu y bueno seguimos con el acto porque ahora lo que van a hacer los en este caso representantes de cada tripulación esto es Íñigo Fuertes y John García es poner esas se ha caído la de Deusto esto igual es de Malfario no lo sé van a poner a sus padrinos John e Íñigo coger las bandas y poner a vuestros padrinos pues esa banda ese distintivo para que quede reflejado en una en una fotografía en las imágenes ahí está yo voy a buscar en el plato el sitio donde vamos a inscribir este año a ingenieros que dices que no hay sitio vamos a encontrarlo no hay sitio para ingenieros si hay lo que no hay es para Deusto que ya tiene ahí tenéis la fotografía cuando me digáis compañeros gráficos seguimos poneros por favor uno a cada lado del escenario un poquito ladeados y José Mari Igor Ostiaga ¿dónde está? José Mari que tiene que traer casi una una reliquia para pasar a hacer lo que va a ser el lanzamiento de esa moneda ah vale primero vamos con sí sí que lancen ahora el remo gracias gracias En esto de las bandas, bueno chicos preparados para lanzar el desafío, supongo que Ingenieros tendrá algo que decir, coger el micrófono. Gracias, señor presidente. Y en particular, voy a dar las gracias a nuestro padrino, John Ortuzar, por haber aceptado la invitación para representar a nuestro equipo en un año tan importante para él. Un año en el que, tras dos décadas, se jubila con la satisfacción de haber llevado a buen puerto ese inmenso barco que es el Palacio Euskalduna de Bilbao. En estos 20 años, el Palacio de Congresos y de la Música ha emergido de las ruinas de un Bilbao que, entre todos, hemos dejado atrás, para ser uno de los símbolos de una ciudad abierta al mundo dispuesta a dar la bienvenida a artistas y eventos antes inimaginables en nuestra casa. Lejos de ser el buque varado que podría aparecer por su oxidada apariencia, el Euskalduna ha sido, bajo sus órdenes, un motor fundamental para enderezar el rumbo de nuestra ciudad. El Palacio es hoy tan emblemático que, a nosotros, no se nos ocurre un lugar mejor donde dar más categoría a nuestras entregas de diplomas. Más de mil titulados hemos llevado este año a la ceremonia. ¿Cómo no íbamos a ceder este pequeño honor a quien ha sido nuestro anfitrión tantos años? Desde aquí, nuestro homenaje a John por su intensa colaboración con nuestra escuela desde hace años. La primera entrega de diplomas de nuestros titulados y tituladas fue todo un hito en el Palacio Euskalduna y hoy, después de tantos años juntos, es para nosotros un gran honor que su director sea nuestro padrino. Tenemos, pues, este año un padrino que casi casi podría remangarse y ejercer también de patrón. Difícilmente podíamos haber encontrado a alguien con tanta experiencia en el timón, a un mejor viciado de la ría. Puede, no digo que no, que parte de esas buenas aptitudes las aprendiera en sus tiempos de estudiante en la comercial. Pero, reconozcámoslo, hace mucho que John dejó el lado oscuro de la ría y se vino para el nuestro. Hace mucho que viró y, como gestor del Hospital de Basurto, comenzó a dar paladas en nuestra orilla como, por cierto, cómo no recordarlo, también lo hace San Mamés. Porque creeréis, queridos e ingenuos rivales, que vuestro padrino os dará el empuje del santo patrón de los leones, que habéis hecho un fichaje, cómo calificarlo, bendito, divino, celestial, pero estáis bien equivocados. Erráis de proa a popa. San Mamés es, ahí arriba y aquí abajo, de ingenieros. Ahí no hay ciavoga ni rezo que valga. Lo es desde 1958, desde que vino a cobijarse a nuestra, por entonces, joven sombra, y dejó que diéramos nombre a la portería del Fondo Sur, la que el equipo siempre ha escogido para empezar con buen pie los partidos. Y eso, aunque ahora nos pille un poco más hacia el córner, no ha cambiado con la reformita, porque a quien a buenas bolsarrima sabe que tiene buena madera. En fin, que ya siento acabar diciéndoos que de San Mamés lo único que os va a tocar es el martirio. Y más en este viernes de dolores. No obstante, ánimo. Los vuestros sabrán que remaisteis valientemente contra quien nada podíais hacer. Muchas gracias a todos. Es que ricas que guste hoy. Guarda, ingenieros. Ahora va John García. Ahí alantzaba el desafío ingenieros. Lagun eta ererio maiteok. John García, deusto universitateko, suzenbideza facultateko ikasle nahuzue, eta nire universitateko taldearen ordeskari moduan aurkertsen nachaizue gure agurrik berearekin. Aldesa urretik gure eskerona asaldu nahi dugo. Queremos felicitar y agradecer al Consorcio de Aguas en su 50 aniversario. Por ese servicio tan importante y a veces oculto, que es garantizar el acceso al agua a toda la población a la par que cuidar de la ría. A lo cual también agradecemos su colaboración en la regata. Eta baita ere es que erikasko, yo su urruteari. Nuestro padrino, que representa también a Atletic, una institución que como pocas es capaz de cohesionar socialmente Vizcaya. Josu, como buen deportista, también sabrá reconocer el significado del desafío de esta regata, donde se une la sana rivalidad, la competitividad y el reconocimiento de muchos a un modelo de ser que perdura como signo de identidad. El acto de hoy se le conoce como el desafío. El desafío que este año nuestros queridos rivales presentan para tratar de igualar el parmarés que estos últimos 36 años, en el cual aún, y con humildad propia de los bilbaínos, encabezamos por 22 a 14 victorias. Pero el desafío no solo lo presentan nuestros rivales y amigos, sino que se suma a otros desafíos colectivos y personales que compartimos. Como deportistas, el primer desafío es el personal y el de la tripulación, por el cual estamos llamados a dar lo mejor de nosotros en los entrenamientos como en la propia regata. Esperemos que la ventaja que la historia nos ofrece no nos reste motivación y afán de superación, porque este próximo viernes de pasión la historia se apagará. Y delante de nosotros solo veremos las cuatro millas que nos jugarán en este desafío. El segundo desafío es el que vosotros, como compañeros y rivales, nos presentáis. Sois los que nos ponéis la medida, sois los que haréis que la regata sea honorable y sois los que con vuestro esfuerzo haréis que nosotros también seamos mejores. Y ciertamente que lo habéis conseguido estos últimos años, por lo cual os estamos muy agradecidos. El tercer desafío es compartido, las cuatro millas de la regata. No son solo una distancia, sino un entorno, una ciudad, una ría y una historia compartida. En ella se han dado los grandes cambios sociales, culturales e históricos, de los que somos herederos y, por tanto, responsables de lo recibido. A nosotros nos toca remar por si queremos una ría que divida o que una a través de puentes. A nosotros nos toca remar por una ría sostenible y limpia. A nosotros nos toca remar por un entorno acogedor y para todos, sin exclusiones, donde todos quepan en este gran bote que es Bilbao. Por tanto, el desafío consiste en ver que la regata no solo es competición, sino que también es colaboración. Estamos llamados a colaborar en que nuestro modo de remar, de competir, de hacer equipo, nuestro modo de ser regata transmite unos valores que hagan una ciudad más acogedora, más inclusiva con los vulnerables y sostenible. Una ciudad que, a la par de ser laboriosa, es una ciudad chilene, alegre, vital, saludable y con un espíritu de humanidad. Una ciudad que tiene unos embuevas como el Atlético, cuyo presidente nos apagina en la edición de este año. Hoy vuestro desafío se hace el nuestro. Hoy el desafío es compartido en este acto que nos emplaza el viernes de pasión, donde nuestra pasión y empeño será por volver a adelantarnos en las cuatro millas, por volver a sumar una regata más, la 37ª regata, y que vuelva a ser para deusto. Y así, con esa falta de humildad propia de los del bocho, tratar de acercarnos al objetivo de doblar el número de inscripciones en la bandeja. Bueno, ahí están los desafíos y ahora sí, eso se manifiesta con la foto tradicional del remo. Bueno, ahora vamos a... José Mari Gorostiaga, el presidente del PRIDE. Estás con tu moneda preparada. Que tiren. Sí, sí, lanzarlo... ¡Gracias! 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 Bueno, pues quedan ahí lanzados los desafíos y lo que falta por lanzar es esa moneda que además tiene historia propia, porque es una moneda acuñada por el Gobierno vasco en tiempos de la República y que está en poder del señor Gorostiaga. José Mari, ¿algo que comentar o vamos al lanzamiento de...? No, no, no. ¿Qué te han parecido los desafíos? No podemos opinar, ¿no? Sí, por lo que me han gustado. Me han gustado muchísimo, a mí siempre me gustan. Efectivamente, en los primeros tiempos eran más agresivos. Ahora se han sensibilizado demasiado. Es verdad, antes se insultaban. Se nota que los de Deusto también son más de... Bueno, ellos son de letras y eso, pero no, eran más duros. Eran más duros. Sí, sí, sí. Y ya yendo al tema que nos ocupa, por último, yo quería, aunque la gente seguramente lo sabe, porque lo dije el año pasado y la mayor parte coincidimos en esta sala, quería explicar que en la primera regata, 1981, cuya salida se daba, no salida, no, el acto previo a la salida se daba en el club de Remo Caicú, que está allá encima de la ría, en la ría de ese estado, pues había que sortear las orillas, porque todos querían la misma. Sí, entonces, pues vamos a... haremos un sorteo con una moneda. Y yo tenía en casa, de tiempos de misaitas, una moneda del gobierno de Euskadi, una moneda de dos pesetas que tengo aquí como un recuerdo muy venerable en un saquito. Y esta moneda, aquí vamos a enseñarla, procede de esa época, esta pieza, es una de las dos únicas piezas que acuñó el gobierno de Euskadi. Solo hizo monedas de una peseta y de dos pesetas. Es que poco, ¿no? Pues no, el resto era papel, eran billetes de cien y de doscientos y de mil. Pero monedas solo hizo de una y de dos, no hizo de céntimos, que entonces se llevaban mucho. Y en el año 1937, cuando quizá el gobierno estaba en este edificio, en el búnker que se trabajó, pues acuñó estas monedas. Y yo las eché a leer el primer año y al año siguiente se perdió. No la conseguí encontrar y entonces cambiamos el sistema. Hasta que al final ha aparecido, hace tres años apareció, son cosas mías, se me olvidan, y apareció entre mis cosas. Y dije, bueno, pues vamos a volver a la tradición antigua de echar la moneda. Esta moneda no elige la calle, elige quién tiene derecho a elegir la calle. El día de la regata. Claro, porque ahora decir ahora no tiene motivo. No, porque nos lo decía… No sabemos ni qué viento va a haber, ni qué marea, ni qué nada. Nos lo decía John que el año pasado hizo deusto récord, 22 minutos 14 segundos, John. Las dos batieron su propio récord, pero porque estaba el día muy propicio, el campo de regatas. Y este año creo que vuestro timonel, Iker Aguirre Sarove, ya ha dicho que va a estar la cosa más complicada. Por lo tanto, puede ser muy importante la elección de la calle, que me consta que es la orilla sur, la de la zona donde tenemos el Euskaldun, el Güengen, la que va a ser la… La favorita. La favorita, la que se van a pegar. Así que… Mi teoría es justo la contraria, pero bueno, yo les dejo ahí. Yo si se ha cogido las estadísticas, demuestro ante cualquiera que ha ganado muchísimas más veces la orilla norte. Lo siento, como el doble. Siguen diciendo la sur, machacón, y perdiendo. ¿Qué ocurre? Ese viernes a las seis y media podrán elegir los timoneles de cada equipo en la calle y para eso ese derecho a escoger lo va a dar esta moneda histórica. Sí, sí, efectivamente. Así que adelante, José María. Procedemos, que no se pierda. Tienen que elegir los chicos la cara o la cruz, que en este caso… Muy bien. Bueno, pues ahí está el derecho a elegir y rápidamente invitamos a subir al presidente del Consorcio de Aguas, Ricardo Barcala, que le he visto hasta aquí. Ricardo, adelante, porque ahí vemos 1967-2017, es aniversario de esos 50 años y, por supuesto, que el Consorcio de Aguas de Vizcaya tiene mucho que decir, porque todos hemos visto con el paso de los años cómo está la ría. Y, Ricardo, todo tuyo. Arracha, Aldeón Gustioí. Muy verbes palabras. A nadie se le escapa a esta altura del acto el motivo por el cual estoy aquí. Los dos capitanes han referido al apoyo continuo durante 37 años, no sé si al inicio sería o no, pero la mayoría de los años sí, del Consorcio de Aguas por esta regata. Han hablado de los récords, del récord que se bateó el año pasado y es cierto que las condiciones meteorológicas de corriente y de mareas influyen, pero también influye un poquito o mucho, creo yo, la calidad del agua, no tiene que ver, está mucho más fluida, más limpia, gracias al Consorcio de Aguas, hemos hecho que hemos limpiado la ría. Por supuesto, también a la calidad de los materiales, la innovación tecnológica, ese tipo de cuestiones. Pero dicho esto, bueno, pues mi presencia aquí es para decir que hemos apoyado la regata, la apoyamos y la seguiremos apoyando, por lo menos hasta que nos echen a los que estamos ahora presidiendo el Consorcio. Por otra parte, ya concluyo en mi condición de marino mercante, pues yo de navegarse, sé algo, de remar poco, de navegarse, y por lo tanto he estudiado en la Escuela Náutica de Portugalete, por lo tanto no tengo, mi apoyo no va a ninguna de las dos traeneras, yo soy de Portugalete, de la Escuela Náutica, ni ingeniero ni adusto, por lo tanto estaré ahí contento, como estoy todos los años, aplaudiendo, felicitando a los ganadores y a los que no ganen y deseando suerte para el año siguiente. Eso es todo, muchísimas gracias y que gane el mejor. Se queda Ricardo para la foto y bueno, pues damos por finalizado este acto, Ricardo Barcala que hace las veces de notario, en este caso dando fe de que ya está lanzado el desafío que nos va a llevar a la propia regata, recordamos esa fecha, viernes 7 de abril a las seis y media, elegiremos calle a ver cuál es la que eligen, y nada más recordar, bueno, pues que tenemos ahora para amenizar el ágape que nos sirve, en este caso Aranzazu Hoteles, el Hotel Cartón en concreto, un ochote de Indauts, que me han dicho que venían tres, pero yo estaba oyendo voces ahí, me parece que van a ser más de tres que nos van a cantar el boga a boga, para dar por finalizado el acto y lo he dicho, el viernes 7 de abril a las seis y media, edición 37, de la regata de Usteo Ingenieros, Esquerri Casco. Gracias. 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 Gracias.